Y nos vamos a bailar, vamos a pasar con el Tropicadísimo Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando repican la tumba Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que las peruanas tienen la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un churrito chiquito, no hay mamá Pero cuando veo la bandera, toda la sangre se me alborota Y si yo veo la santianera, aún así rebotó la pelota Vamos a pasar, y eso R-R-R-R-Rico Baila Por eso le digo a mi compa Baila 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 Y por eso le digo a mi compañía Ay, ay, ay Puerto Riqueñas y carangueces Andamoreñas, costarricenses Venezolanas y colombianas Con tus peruanas que bailan más Con la Argentina, la brasileña Con la Guaya y la Panamérica Dominicanas y colombianas Con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compañía Ay, ay, ay Con la migareña y la migareña Ay, ay, ay La camagüeciana y la sangre Dejan de la compañía Ay, ay, ay Y la madera y la matancera Dejan de la compañía Ay, ay, ay ¡Eso! ¡Ale, veras tú! Ay, ay, ay Amando su fuerza de todas las papas Que ella se enseñó Ay, ay, ay Y todas las cubanas Ay, ay, ay Y todas las hipotecas Que ya lo vas Si hay, si hay, si hay Y el grito de las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!